Ernesto, bueno, tenemos allí en imágenes, ya en nuestras pantallas, la salida del presidente Nicolás Maduro de la unidad educativa del Liceo Miguel Antonio Caro, allí en la parroquia Sucre. Vamos a escuchar de inmediato lo que se está desarrollando desde el lugar. Así es, Anavel, ministro Ernesto Villegas. Ustedes, como igual que nosotros, fueron testigos hoy del proceso de voto de Nicolás Maduro. Allí vemos ya su retirada del lugar donde el día de hoy es el su derecho a voto. Sin embargo, va a acompañar de inmediato a Cilia Flores, la primera combatiente, a votar. Justamente ella tiene su posibilidad de voto en la mesa número 2, aula número 3 de este lugar, donde también el día de hoy votó el presidente Nicolás Maduro. Estamos acompañando en vivo y directo al voto que va a realizar Cilia Flores. La primera combatiente, ella misma se ha definido como, no como primera dama, dice que es la primera mujer que va a trabajar en compañía de centenares, de miles de mujeres venezolanas, que debe acompañar en metas puntuales para alcanzar procesos importantes en el país. Nicolás Maduro habla acerca, hace minutos, como ustedes vieron en la rueda de prensa con medios internacionales, hablaba acerca del remate perfecto, la victoria perfecta, el sentir mucha paz en este proceso de voto. Dice que sintió profundamente a Hugo Chávez al momento de firmar, de votar y hacer ejercicio democrático del voto. También ha dicho que sintió ahí, hoy más que nunca, a ese Hugo Chávez y que cumplió a Hugo Chávez. Vamos a llevar a ustedes ya, estamos justamente dentro del lugar donde Cilia Flores, acompañada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, encargado Nicolás Maduro, pone su huella de atilar. Y allí están justamente realizando este proceso de derecho a voto. Ella también nos decía acerca de la importancia que tiene el día de hoy de llevar adelante este proceso constitucional. Decía que la constitución está más viva que nunca, está más presente que nunca. Y lo que se vive hoy en Venezuela es un derecho pleno de los venezolanos a elegir, que también forma parte de la constitución. Tuve la oportunidad de preguntarle sobre si tuviese la posibilidad de hacer una fotografía y mostrarla al mundo. Ella decía que la foto que mostraría el día de hoy al mundo entero sería la felicidad de los venezolanos ejerciendo su derecho a voto. Así lo pensó justamente. El bardito y el presidente acompañando a su esposa a votar, la ha acompañado incluso dentro, acá de la sala. Así es, presidente. ¿Qué le parece estar aquí con la primera combatiente ejerciendo su derecho a voto? Bueno, estoy aquí feliz viéndola. Ahí está el voto, mira, es bonito. Es muy emocionante a votar, a votar, a votar, a votar, a votar. Hace 11 años gritábamos, volvió, 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 volvió. Hoy debemos cantar, votar, 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 votar. Esa bufanda que tiene Cilia Flores se la dieron ayer en el 23 de enero. Sí, la tejió una señora del 23 de enero y le dijo para que te la pongas mañana, te de suerte. Con los fucsias creo que es, ¿verdad? Salimos del cuartel, salimos a la que hora, en la tarde, ¿no fue? En la noche. En la noche, en la noche tarde, sí. Presidente, le planteé a Cilia Flores una pregunta. Si tuviese la posibilidad de tomar una foto el día de hoy, ¿qué foto tomaría? ¿Dónde se iría y a quién se la mostraría esa foto? La foto la tomaría cuando esté hablando Tibisay, Lucena, presidenta del CNE. A la hora que esté hablando, yo tomaría esa foto. Termina su voto Cilia Flores. Emoción, dice el presidente de la República, se siente votar. ¿Sintió esa misma emoción? Mucha emoción y mucha tranquilidad y mucha paz, porque estamos cumpliendo. Estamos en este momento hoy, como ya lo decía, que se conmemoran 11 años de la resurrección de nuestro comandante Hugo Chávez Fría, pues hoy sentimos, cuando salimos y participamos, sentimos que él sigue vivo aquí con nosotros. Es la resurrección del pueblo y por eso nosotros llamamos a todos a los que no han votado que salgan, que salgan a votar por la patria, que salgan a votar por la familia, por la paz, porque tenemos una constitución que nos da todas las garantías y porque nosotros tenemos que ser leales. Este pueblo recibió mucho y tiene mucho que dar y ahora tenemos que darlo en unidad y por eso el llamado es a todas las madres, las mujeres, salgan con los hijos, con los esposos, con los novios, con los maridos, con los abuelos, los padres, que salgan en familia a votar, porque hoy es un día de patria y nosotros tenemos que hacer honor al gigante, a nuestro comandante Hugo Chávez Fría, que dio por esta patria y que él desde ahí, donde está, desde allá arriba, nos está acompañando y nos acompañará por siempre, porque él estará en nuestros corazones y hoy la mayor demostración de amor es votando por la patria con lealtad. Ayer le regalaron esa bufanda a una ciudadana a la salida, ¿qué sentirá esa señora a verle que tiene la bufanda? Sí, recuerda, sí, cuando salimos del cuartel de la montaña, estábamos allí, pasamos toda la tarde y siempre acompañando allí a nuestro comandante eterno y cuando salimos una señora de las guardianas de Chávez, porque toda esa población se han constituido en guardianes de Chávez y guardianas de Chávez, la señora llegó corriendo detrás del carro donde íbamos y me dijo, mira, es Silvia, esta bufanda la tejí yo para que te la pongas mañana, aquí la tengo puesta hoy, pues, por la patria. Durante toda la campaña hubo un beso, y ahorita... Parte de las vivencias que se tienen justamente el día de hoy, un día de fiesta democrática, un día donde se ha invitado a hombres, mujeres a participar, Nicolás Maduro hablaba sobre la importancia de la mujer venezolana participando, una mujer venezolana consciente sobre los procesos de voto, es la historia que el día de hoy se da justamente en este centro electoral, donde Nicolás Maduro, como presidente de la República, forma parte de la historia venezolana del día de hoy, ejerció su derecho constitucional a voto, habla de garantías plenas, habla de respeto a los resultados. Ayer dijo, yo reconoceré los resultados, sean cuales sean, enmarcado en la paz, enmarcado en la tranquilidad, y enmarcado sobre todo en el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí vemos a Nicolás Maduro, muy cercano a estos ciudadanos, saludando a las personas con discapacidad acá, también a los efectivos del Plan República que están desplegados en todo el territorio venezolano, 141 mil hombres hoy resguardando cada uno de los centros electorales. Es importante destacar que Nicolás Maduro dice la importancia que tiene hoy, sobre todo la Unión Cívico-Militar, y cómo el respeto a las autoridades forma gran importancia para el día. La historia continúa, el pueblo es garantía, quedaron muchas cosas por hacer, Eso lo respaldará hoy los ciudadanos venezolanos, justamente cuando culmine esta actividad electoral en nuestro país, a las 6 de la tarde, siempre y cuando no hayan personas en cola. Vemos allí la salida ya de Nicolás Maduro, presidente de la República, también los ciudadanos, inclusive, dentro del centro electoral, muy pendientes de su salida, de poder saludarlo, y poder expresar cualquier opinión a los venezolanos. Allí vemos esas imágenes que marcan hoy historia, vemos también cómo Silvia Flores realizó su derecho a voto, ella, esa bufanda fucsia que fue una historia del día de ayer, la acompaña el día de hoy, un obsequio de una ciudadana que le entregó previo a culminar la actividad la noche de ayer. Sentí mucha paz cuando voté, así lo dijo Nicolás Maduro y también lo dijo Silvia Flores. Hoy los venezolanos tienen la posibilidad de marcar parte de esta historia, una historia, repetimos, en la que todos somos protagonistas, vamos a llevarles parte de acá del ambiente. Siempre los niños con mucho cariño, expresando cualquier opinión a Nicolás Maduro, allí vemos cómo los niños siempre se acercan directamente a él, ahí está Nicolás Maduro, cercano a estos niños venezolanos. Otra de las cosas que ha dicho Nicolás Maduro, que el papel del gran pueblo patriótico lo seguiremos convocando para los movimientos sociales, para los movimientos políticos del país, más allá del tema electoral, seremos la garantía de la unión popular. Así lo dijo Nicolás Maduro, propone inclusive a la Asamblea Nacional desde ya planteamientos específicos. 11 millones 500 mil personas, ha dicho Nicolás Maduro, que han participado hasta el momento en esta contienda electoral. Nuevamente, la patria decide cuál va a ser su futuro, decide cuál va a ser su presidente constitucional. El artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció justamente este proceso histórico que hoy viven los venezolanos enmarcados, repetimos, dentro del respeto a la democracia. Y una democracia donde los venezolanos están más partícipes que nunca. Las relaciones, por ejemplo, se le preguntó acerca de las relaciones con Estados Unidos, dijo que se reactivarán siempre y cuando los Estados Unidos respeten las decisiones y la soberanía venezolana. Aquí se acabó los acuerdos de élite, los pactos de élite. Aquí el diálogo es directamente con los ciudadanos, directamente con las comunidades, directamente con los profesores, directamente con los educadores, directamente con los estudiantes universitarios. Nuevamente, a las afueras de este centro electoral, los ciudadanos ya muy pendientes de tomar aunque sea una fotografía. Ah, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que representa hoy garantía del respeto constitucional. Vamos a llevar parte de la algarabía de los ciudadanos. Hugo Chávez, más vivo que nunca, si lo ha dicho Nicolás Maduro, lo ha dicho Silvia Flores, está presente en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de los ciudadanos que hoy hace democracia. Ahí vemos, sobre todo a los niños muy cercanos a Nicolás Maduro. En conversación con los medios de comunicación, dijo que estaban libres los periodistas de preguntar lo que quisieran en un país democrático donde están respaldadas todas las garantías para realizar ejercicio periodístico. 8.800 periodistas internacionales e internacionales están hoy en Venezuela, atentos a lo que sucede en nuestro país. Vamos a escuchar más del ambiente acá. ¡Gracias! 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 Una efusividad que se demuestra a través de las imágenes, del acompañamiento que hacen los venezolanos acá presentes. El día de hoy a Nicolás Maduro, luego de ejercer su voto, Silvia Flores también tuvo la oportunidad de hacer democracia, de cumplir con la patria. Un deber que tenemos todos los venezolanos y es por eso que se nos ha invitado a participar. Estos hombres y estas mujeres que están acá afuera también han votado el día de hoy, han participado el día de hoy, apoyan entonces la presencia de Nicolás Maduro justamente en este centro electoral. Ya culminando esta transmisión de la actividad de voto realizada por Nicolás Maduro, acompañado también con representantes del acompañamiento internacional. Recordemos, 170 están presentes en nuestro país, diversas naciones. Conversábamos hace minutos con Piedad de Córdoba, ella hablaba acerca de la importancia y de cómo Venezuela ha demostrado que tiene una capacidad instalada de voto tecnológica importante para garantizar la tranquilidad y la transparencia del sistema. Día y paz, eso es lo que ha manifestado el presidente de la República, Nicolás Maduro, al ejercer su derecho al voto y son sentimientos que de seguro han experimentado los más de 11 millones de venezolanos que ya ejercieron su derecho al voto a esta hora, Ernesto. Bueno, muy contentos de verdad de poder participar con ustedes en este operativo. Felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema bolivariano de comunicación y formación que a la callada, no solamente los que aparecen o aparecemos en pantalla, a la callada le están poniendo todo su empeño y su compromiso en llevar adelante estas transmisiones y toda la cobertura a este importantísimo proceso electoral que es histórico, hijo de aquella alocución que el presidente Chávez, el comandante Chávez, dio al país aquel 8 de diciembre.